Música Bendiciones a todos en Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas. Hermanitos y hermanas, familias, amigos, dando gracias siempre a Dios el Señor que nos concede, nos permite estar en su divina presencia, meditar en su bendita palabra y venir en acción de gracias por la vida buena que tenemos, la salvación que el Señor nos ha otorgado, la vida eterna que está en nosotros y todo esto es por gracia y misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador. Así que al venir a su presencia uno viene agradecido porque las bendiciones que él estableció son fiel de acuerdo a su misericordia, a su bondad y a su amor. Gracias al Señor. Desde aquí, desde Australia, en la área de Cisne, en Misión Cristiana de Linn, siempre con el buen deseo de hacer la voluntad de Dios, predicar la palabra y que la palabra pueda llegar a su corazón y así ser bendecido, ser instruido por el Espíritu Santo que es el que nos guía, el que nos enseña, el que trae revelación de estas verdades hermosas. Bendiciones a todos y como siempre he dicho que para mí es un honor poder saludar a ese pueblo hermoso, ese pueblo santo, ese pueblo que en cierta forma es un pueblo privilegiado porque no hay otro pueblo como el pueblo de Dios que tiene ya la esperanza de gloria que un día sonará la trompeta y nos encontraremos con Cristo Jesús en las nubes y así estaremos por toda la eternidad gozándonos, disfrutando de la obra que Jesús hizo en la cruz porque él dijo, consumado es, bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Si es verdad hermano, este gozo, esto es alegría, esto es hermano, para nosotros como cristianos, hablar de Jesús no hay cosa tan preciosa, tan hermosa, hablar de aquel que nos llamó, aquel que ha perdonado nuestros pecados y el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador y siempre con la confianza de que usted como cristiano es un, es bendecido, es una bendecida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien hermanitos y hermanas, como siempre estamos meditando en la palabra del Señor los miércoles. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, el apóstol Juan, vamos a abrir en el capítulo 21 de Juan, vamos a leer versículo 20, una porción muy familiar, muy conocida y esperamos que Dios nos hable, que el Señor traiga el consejo divino y que lo establezca en nuestro corazón y que nosotros podamos disfrutar de ella. Ese es el propósito de Dios. Cuando recibimos la palabra es que nosotros la vivamos, nosotros la vivamos, usted la viva, de acuerdo a la gracia y el llamaviento que el Señor le ha dado. Cuando bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien hermanitos, capítulo 21 de Juan, Evangelio según San Juan, versículo 20, vamos a leer todos juntos esta porción hermosa. Y dice así la palabra del Señor, versículo 20, dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Es lindas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nos enseña el Señor con su consejo divino. Aleluya, para que sigamos aprendiendo día a día. Vamos a orar, hermanitos y hermanas, oremos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por esta porción hermosa que nos concedes leerla. Ahora pedimos que en la meditación tu Santo Espíritu nos ministre, que nos enseñe para que este consejo sea de edificación para nuestra vida. Y vayamos aprendiendo de tu buena voluntad para que nuestra vida sea fortalecida. El conocimiento que nos des de esta palabra sea de edificación. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Y siempre que el Espíritu Santo sea con nosotros ministrándonos. Gracias te doy, Señor. Amén, 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 amén. Muy bien, hermanitos y hermanas, amigos, familias, qué linda porción lo que hemos leído. Usted puede imaginarse el caminar de los discípulos con Jesús o los apóstoles con Jesús. El llamamiento que el Señor le hizo a ellos, un llamamiento no a nivel humano, no a nivel común o terrenal, sino que un llamamiento celestial, un llamamiento divino. Y eso cuando se habla del llamamiento divino es que el Señor le place como soberano hacer las cosas como Él quiere. Porque Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas. Es una gran bendición reconocer hermano o hermana, reconocer que el soberano Señor es Cristo Jesús. Eso lo explica en Colosense, que Él es la imagen del Dios invisible. Y dice que por Él fueron creadas todas las cosas, sustentadas con el poder de su palabra. Mire qué hermoso, quién es el Señor que le llamó, el que perdonó nuestros pecados y que nos ha dado vida. Y que en ese sacrificio perfecto, completo, el Señor perdonó nuestros pecados. Gracias al Señor. En verdad que es la vida nuestra tiene que ser siempre en acción de gracia, de gracia, de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y le decía, la comunión que había entre estos hombres con el Señor y en verdad tener comunión con Jesús, ser seguidor de Jesús, ser parte de esa nación santa, de ese pueblo santo, solamente es por el llamado de Dios, por el llamado que el Señor nos ha dado. Si usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios, recuerde que el Señor en su misericordia lo llamó, me llamó a mí y nos dio vida eterna. Eso es una gran bendición. Ahora, así como los apóstoles, lo que hemos leído, y especialmente del apóstol Pedro, que él está recibiendo instrucciones del Señor. Si usted ha leído antes de estos versículos que leíamos, es cuando el Señor le dice, le está hablando a Pedro, y le dice, apacienta mis corderos, después le dice, pastorea mis ovejas, después le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Entonces era que el Señor está hablando con Pedro, como encargándole, dejando un ministerio muy precioso para Pedro. Pero, cuando está Jesús hablando con él, viene Juan y Pedro lo mira. Mire, Pedro lo mira. Entonces Pedro como que se siente que solamente a él le están dando todos los cargos, no todas las responsabilidades de poder predicar, de cuidar las ovejas, de pastorear las ovejas, de, bueno, todo eso. Entonces él siente, y cuando mira a aquel que viene, que es Juan, dice, le dice, dice, bueno, y solo yo, ¿y qué de este? Y mire lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, porque en versículo 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Señalando a Juan. Ahora, el Señor le dice a Pedro, Jesús le dijo, si quiero, oiga bien, si quiero, que él, que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces, ese sería el tema, que a ti, sígueme tú. Ese es el tema, ¿no? Que a ti, sígueme tú. Muy bien, fíjese que nuestra relación con Dios es personal. Eso es lo que queremos ver en esta oportunidad, es personal, es única, es única. Es usted y él, yo y él. Mire, mi comunión con el Señor, mi comunión con el Señor, mi comunión con el Señor, mi relación con Dios, el hecho de que yo me goce en la presencia del Señor, disfrute su gracia, su bondad y su misericordia, es mi relación con Él. Y a veces, y muchos, y un buen porcentaje en la vida cristiana, queremos que nuestra bendición o nuestra relación con el Señor dependa de otra persona. No tiene que ser así, sino que, repito una vez más, es usted con Dios, es usted con el Señor. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted se recuerda la vida de José, la vida de José, ya había un señalamiento divino, y sus hermanos, sus hermanos, no eran, no eran de buena fama, o sea, de buen testimonio. Porque, porque si usted lee en Génesis, capítulo 37, versículo 2, ahí José está diciendo en el Padre de la mala fama de sus hermanos. Cuando digo la mala fama, el mal testimonio, o sea, que José estaba rodeado de sus hermanos y sus hermanos no le daban buen testimonio a él. O sea, que, en otras palabras, los hermanos de José no eran de buen ejemplo para José. Ahora, ese hecho, esa relación entre José y sus hermanos no hizo tropiezo a José, a pesar de que sus hermanos, y quizás algunos mayores que él, hubiera hecho una influencia sobre José, sin embargo, José no. Y eso es lo que vamos a aprender y que pongamos nuestro corazón, nuestro, nuestro ser, en este conocimiento de que no dependamos de la conducta de nuestros hermanos en relación con Dios, en relación de su salvación con Dios, porque su, su salvación es usted con Dios, usted es responsable. De cuidar con temor y temblor esa, esa, esa comunión con Dios, que, que, hermano, que el mal testimonio, el mal testimonio de muchos que están alrededor suyo, no sea de influencia negativa sobre su vida. Es el caso de José. José, imagínense si José hubiera sido influenciado por sus hermanos, y hubiera dicho, José, bueno, así como mis hermanos se, se están, se tienen esa conducta, pues, lo mismo voy a hacer yo, pero no. Recuerde una cosa, que a pesar, a pesar de que los hermanos, lógico, que eran del mismo padre, eran israelitas, José era un israelita, Rubén, Sabulón, Simeón, eran israelitas por ser hijos de Israel, sin embargo, sin embargo, la, la, la relación que, que José tenía, era una relación personal con Dios, una comunión con Dios, un señalamiento divino, eh, eh, sobre, sobre la vida de José, por lo tanto, eh, José, eh, más tarde llega a ser un instrumento que Dios había apartado para preservar a sus hermanos. Entonces, hermanitos y hermanas, estamos viendo que la vida, la vida de José no fue influenciado por sus hermanos, y que su vida no se ha influenciado por sus hermanos, porque hoy, quién sabe, hermanos, cuántos, cuántos, de más testimonio, otro ejemplo que le quiero poner es la vida de Samuel, ¿se acuerda usted, Samuel? El gran profeta de Dios, uno de los profetas tremendos que, que cuando llegaba a las ciudades, a los pueblos, eh, la gente temblaba porque decían, ahí viene el profeta, juicio trae, porque, porque, ese hombre era un, un siervo de Dios, un, ese hombre era profeta, era un instrumento de Dios, un hombre temeroso de Dios, pero miren, vea, fíjense que dice la Biblia, y siempre en el, en el Antiguo Testamento, y en primera, en primera, en primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12, ahí se habla, de Fines y Ofni, que eran sacerdotes, que estaban sirviendo, en el templo, donde Samuel estaba, esos hombres, como dice la Biblia, versículo 18, del capítulo 2, dice que, versículo 12, dice que esos, eran impíos, eran, bueno, usted sabe la palabra, que es impío, no respetaba, no tenían temor de Dios, y eran sacerdotes, que estaban, eh, sirviendo, en el templo, de Jehová, el Dios de Israel, ahora, Samuel crece, en ese, en ese, en ese sistema, de conducta, de los hijos, de Elí, y, y miren, y aquí viene la pregunta, Samuel hizo, lo que esos dos hacían, no, porque dice que, porque dice la Biblia, que Samuel, versículo 18, del capítulo 2, dice que, y el joven Samuel, ministraba, delante de la presencia, de Jehová, y el joven Samuel, ministraba, delante, de la presencia, de Jehová, o sea, la actitud, de Ofni, y Fines, hijos de Elí, que eran, sacerdotes, que también, ministraban, en el templo, su conducta, mala, perversa, no hizo, eco, o no hizo, influencia, en la vida, de Samuel, porque, la vida, de Samuel, con Jehová, el Dios de Israel, era una relación, personal, era una relación, única, entonces, no podía, intervenir, la conducta, de los, de esos sacerdotes, perversos, en la vida, de Samuel, porque, la vida, de Samuel, la comunión, con el Dios de Israel, era única, y personal, o sea, no hubo, influencia, de, esa conducta, de esos hombres, en la vida, de Samuel, ahora, eso, claro, más tarde, llega, a ser un gran fruto, un hombre, tremendo, que pudo, cuidar, su dignidad, pudo, pudo, hermano, en la vida, de Samuel, llegó, a ser un gran instrumento, para bendición, y no solo, para bendición, de Israel, sino, que, de juicio, oiga, usted se recuerda, a un Saúl, es que, eso es, hermano, que, el fruto, el fruto, la, la perseverancia, la, la comunión, única, personal, de José, José, llega, llega, a ser, por gracia y misericordia, del Dios de Israel, Dios es el que lo puso, a, a, a José, allá como, como primer ministro, en, en Egipto, pero, pero, ahí vemos, el fruto, de una comunión, única, personal, de José, con Dios, lo mismo, Samuel, Samuel, llega a ser, en esa época, uno de los grandes, profetas, instrumentos, de Dios, que llevaban, el mensaje, a, aquel pueblo, que en cierta forma, rebelde, duro, de servicio, sin embargo, ahí estaba la gracia, la misericordia, de Dios, fluyendo, sobre Israel, a través, de un joven, que había crecido, en medio, de dos hombres, perversos, pero, que tan perversos, eran, pero, que no hicieron, efecto, en la, en la comunión, que tenía Samuel, con, o a su Dios, entonces, la idea, es esta, no, la idea, es esta, que, que nosotros, usted, cultive, usted cultive, usted haga, edifiquemos, nuestra relación, nuestra comunión, con Dios, es única, personal, ¿por qué? Porque, el gozo, que siente usted, o que tiene usted, ante Dios, es diferente, a los demás, el gozo es suyo, usted lo disfruta, la paz, que tiene suyo, usted la disfruta, mire, que, que, que sería de mí, o que sería de usted, si usted tiene paz, dependiendo, de, de nosotros, no, mi paz, su paz, su comunión, su gozo, su, su perseverancia, depende, solamente, de usted, con Dios, no, porque, Dios es mi Señor, es, el que me sustenta, el que me protege, el que me guarda, el que me libra, de todo mal, el que me, el que me da fuerza, y fortaleza, es Cristo Jesús, el Señor, el Dios de mi vida, que aprendamos nosotros, como, como, como cristianos, como hijos de Dios, poner, la mirada, en Cristo Jesús, mire, y, y usted sabe, que el ejemplo, sublime, o, la cúspide, del ejemplo, para nosotros, es Cristo Jesús, Jesús, mi Dios, mi Señor y Salvador, su Señor y Salvador, no fue, hermano, no fue, influenciado, por la conducta, de aquellos, hombres, de la época de él, de los fariseos, de los ancianos, de Israel, todo ese, todo ese, grupo de religiosos, no fue, influenciado, por ningún rey, por nadie, nuestro Señor, Jesucristo, él se mantuvo firme, lo criticaron, cuántas cosas, dijeron de él, dijeron, dijeron, los fariseos, que si echaba, fuera demonio, lo echaba, por, por otro demonio, imagínese, ay, dice, ay, con, con mundanos, come, con borrachos, con impillos, come, mire, cómo lo criticaban, al Señor, y fue influenciado, el Señor, no, por qué, por qué, porque hermano, porque hermano, hermana, él tenía, una relación única, con su padre, eso era lo que sustentó, al Señor, la única relación, que tenía él, era con su padre, el único que podía, influenciar en la vida, de Jesús, era el padre, que lo había enviado, el que reconoció, Jesús reconoció, aún siendo autoridad, Jesús reconoció, la autoridad del padre, sobre él, lo mismo tenemos, que ser nosotros, tenemos que reconocer, a Jesús, como nuestro Dios, como nuestro Señor, y cuando digo, nuestro Señor, es que recibamos, de él, toda autoridad, a quien yo, debo ponerla, mi mirada, es en Cristo Jesús, mi fe, en Cristo Jesús, mi convicción, en Cristo Jesús, que él me guíe, que él me dé fuerza, y me dé fortaleza, para poder compartir, lógico, con nuestros hermanos, pero para llegar, a ese nivel, es usted, el que tiene que cultivar, el que tiene que, que hacer, la comunión, con su Dios, cuando importa, que vengan fuerzas, negativas, vientos negativos, pensamientos negativos, que se levanten calumnias, contra, contra usted, porque no dependemos, hermanos, de la influencia, no puede ver, en nosotros, una influencia, del mundo, una influencia, de los pensamientos, humanos, sino que nosotros, fuimos llamados, por nuestro Señor, Jesucristo, el llamamiento, es de gloria, el llamamiento, es de victoria, el llamamiento, es de triunfo, de paz, y gozo, en nuestro corazón, Jesús siempre, se mantuvo firme, en paz, él tenía el control, de todas las cosas, los elementos, naturales, le obedecían a él, los hombres, se sometían a él, cuando él llamaba, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, entonces, él tiene toda autoridad, de soberanía, entonces, como yo, voy a estar confiando, en los hombres, cuando es Cristo Jesús, el Señor, en el cual, yo tengo el conocimiento, que no hay otra autoridad, máxima, solamente, en la persona, de aquel que me ha llamado, que es Cristo Jesús, es hermoso, hermano, y es el consejo, iglesia, del Señor, esta época, se están levantando, tantas cosas, en contra de la iglesia, pero una de las cosas, que a mí me fortalecen, y me sostienen, es que siempre he dicho, y si lo digo, es por autoridad, que hay en Cristo Jesús, que la iglesia, va a seguir avanzando, la iglesia, va a seguir siendo, sostenida, por el poder, del Espíritu Santo, y pueda levantarse, cualquier cosa, en este mundo, en contra de la iglesia, pero no la van a poder, detener la iglesia, porque Jesucristo, dijo, que todas las fuerzas, de las tinieblas, pueden venir, contra, contra la iglesia, pero no la van a vencer, no la van a vencer, porque, ya Jesús venció, en la cruz, los demonios, están vencidos, eso es lo que dice, colosenses, fueron vencidos, exhibidos, públicamente, entonces, iglesia, pueblo de Dios, amados hermanos, amada hermana, es en Cristo Jesús, que está la mirada, por eso le decía, mi mirada, su mirada, va a estar en él, y es el triunfo, del cristiano, esa es la victoria, del cristiano, porque, porque él ya venció, él ya triunfó, el que va delante de mí, es el vencedor, Cristo Jesús, si él, hubiera sido derrotado, entonces nosotros, fuéramos, siguiendo a él, fuéramos, a qué, a ser derrotados, a vivir aquí, en lamentos, diéramos lástima, y no fuimos, llamados, para dar lástima, a este mundo, que diga, ay pobrecitos, los cristianos, ay pobrecitos, los hijos de Dios, ay pobrecitos, ay pobrecitos, no, no se puede, la iglesia, está coronada, de victoria, en Cristo Jesús, es precioso, ser cristiano, un hijo de Dios, disfrutar, sentir, la presencia, del Señor, y quiero repetir, una vez más, es usted con Dios, su relación con Dios, su comunión con Dios, usted edifique, la comunión con Dios, si el otro, no levanta las manos, alabando a Dios, que no lo levante, y porque el otro, no levanta la mano, usted no la va a levantar, usted no puede decir, a ese hombre, tiene 40 años, y no alaba a Dios, entonces, yo no lo voy a alabar, oiga, allá, en el tribunal de Cristo, usted cree, que le va a estar echando las culpas, allá a su hermano, al otro, allá va a ser responsable, usted de sus hechos, aquí en la tierra, allá vamos a ir todos nosotros, hermanos, cargando todo lo que hicimos acá, yo no voy a poder decirle, ay que por el hermano, y que por la hermana, no, 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 soy yo, usted es usted con Dios, por eso que, que aquí cuando, cuando leímos esta porción, que el Señor le está diciendo a Pedro, fíjense, con esto vamos terminando ya, que el Señor le está diciendo a Pedro, que, que, vaya, que guarde las ovejas, que proteja, que guille, que alimente, a las ovejas, o sea, que Dios le está dando a Pedro, un ministerio de gloria, de autoridad, de poder, para eso el Señor lo había llamado, y que el Señor, hermanos, no, no llamó a Pedro, solo para ponerlo, ahí, decorado, en medio del pueblo, en medio del llamamiento, solo que sea una decoración, solo para llenar ahí un espacio, para, para mientras, no, 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 igual a usted, no fue llamado solamente para, hacer una, una decoración, en la congregación, fuimos llamados, para hacer, eh, instrumentos vivos, en las manos de Dios, portadores, del mensaje de gloria, del mensaje, poderoso, esos somos portadores, de la gracia divina, de Dios, y es que, oiga, hermano, hermana, Jesús, morando en nosotros, como dijo Pablo, Cristo, morando en mí, es el poder de Dios, es por gracia, es por gracia, y el Señor es claro aquí, cuando Pedro queda, no ha comenzado el ministerio, y ya está sintiendo la carga, está sintiendo los problemas, pero, pero, aunque vengan problemas, ya tenemos la solución sellada, ya tenemos la solución resuelta, en Cristo Jesús, el Señor y Salvador, entonces, mírgense que, está hablando el Señor, y le dice, apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas, en la primera vez, en el versículo 15, le dice, apacienta a mis corderos, después le dice, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, entonces, de repente, aparece el apóstol Juan, el amado del Señor también, fíjense que, a mí siempre me ha llamado la atención esto, bien me ha llamado la atención, y toco esto porque, el llamamiento suyo con Dios, es con usted, usted es especial, usted es especial, para Dios, para el Señor, porque, había doce apóstoles, pero, el Señor, a Pedro, a Juan y a Jacobo, en, creo que tres oportunidades, se les dijo, vengan, y en el caso, de la transfiguración del Señor, dice que llamó a los tres, se los llevó al monte a orar, y allá, ellos vieron, la transfiguración, de gloria, de nuestro Señor Jesucristo, y los otros nueve, se quedaron, entonces, Pedro, Juan, y Jacobo, tenían hermano, una relación personal, íntima, con Dios, con el Señor, ahora, hoy, en este momento, Pedro, señala a Juan, y le dice, cuando Pedro vio, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, y que de este, y esta es la enseñanza, y que de este, o sea, bueno, y a él, no le vas a dar, bueno, y él, y porque solo a mí, y él, que es lo que va a hacer él, y que usted no interese al otro, no, usted no le interesa, lo que el otro haga, no, es usted, que se ha propuesto, mire, es que hermano, y aunque usted se proponga, hacer algo, es la misma gracia de Dios, obrando en usted, porque no se puede hacer nada, dentro del reino de Dios, y Dios no opera, en nosotros, eso es lo que dijo, el apóstol, el apóstol Pablo, yo he hecho, más que todos estos, pero no soy yo, sino que es la gracia de Dios, en mí, la gracia de Dios, en mí, dijo el siervo, o sea que, si usted se propone, hacer algo, es la misma gracia de Dios, en usted, y en mí, entonces, le dice el señor, a Pedro, oiga, no es una respuesta, tan agradable, Jesús le dijo, si quiero, está la soberanía de Dios, si quiero, o sea que, el querer de Jesús, no depende, de los pensamientos, y de los consejos, de otros, si quiero, y eso es lo que a mí me gusta, del señor Jesucristo, que nadie podía moverlo, no había viento, que lo apartara, del propósito divino, del llamamiento, porque Jesús vino, a esta tierra, nadie podía sacarlo, si quiero, dijo, cuando oró, al padre, padre quiero, que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, y aquí le dijo, si quiero, o sea, esa es la autoridad, ese, si quiero, dice, que él quede, hasta que yo venga, y que Jesús, es el dador de vida, imagínense que si Jesús, hubiera querido, hasta estos días, Juan, el apóstol, anduviera por ahí, predicando todavía, ya yo era recorrido, el mundo, pues si yo quiero, así dice, si yo quiero, que él quede, hasta que yo venga, ahora aquí viene, y que a ti, o sea, mire pues, mire pues, mire, y que a ti, le dice, o sea, Juan, Juan, oiga bien, Juan, tenía su comunión, con el Señor, Pedro, tenía su comunión con el Señor, le dice, Pedro, aprende, aprende, es yo con Juan, yo contigo, yo con Juan, yo contigo, Pedro, el Señor con usted, el Señor con usted, el Señor conmigo, se da cuenta usted, que a ti, sígueme tú, o sea, si Juan no me sigue, que no me siga, sígueme tú, porque es contigo, ve usted, ve usted, porque muchos se van, porque el otro se va, se recuerda cuando, este, estaba yendo la gente, porque le puso duro la cosa, porque creían, pensaban que si era Jesús, se lo era, mire, mire, pues mire, mire, solo eso, no, 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 hermano, dice, dice que, que ellos, con los discípulos, le dieron, Señor, que dura es tu palabra, que dura es tu palabra, y como que entiendo, Señor, mira Señor, y no puede bajar, no puede bajar un poquito, eso está duro, eso está pesado, bajarle, que sea, más, más, la carga, menos pesada, no, se está leyendo, bueno, quieren irse ustedes también, le dice, ya, está dando carta de renuncia, antes que renunciaran, ya, 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 estaba todo preparado, pero mire, eso, y que esto es lo que uno tiene que aprender, que, que le dice, que a ti, sígueme, tú, ahora dejemos ya a Juan, dejemos ya eso, ahora somos nosotros, mire, hermano, hermana, hermano, hermana, si aquel no quiere seguir a Jesús, bueno, usted haga, sigámonos nosotros, sigámonos a él, porque es, 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 es él, con usted, es él, conmigo, a mí me ha dado salvación, a usted le ha dado salvación, el perdón de sus pecados, no depende, del pensamiento, del hombre, perdón de pecados suyos, la vida eterna suya, de los pensamientos de Dios, del amor eterno de Dios, sobre su vida, entonces, yo, tengo una comunión personal, usted tiene una comunión personal, con el Señor, y eso, es que yo tengo que cultivarlo, tengo que mantenerlo, tengo que esforzarme, para que, cuando vengan las pruebas de la lucha, o la influencia negativa, vengo, y pongo la mirada en Cristo Jesús, que es el Dios, que me sostiene, el Dios que me guarda, el Dios que me protege, entonces, hermanitos y hermanas, terminamos con esto, la mirada, en Cristo Jesús, Pablo, puso la mirada, en Jesús, cierto, que hubieron momentos, que, el siervo, se sintió un poco, así, con miedo, y temor, pero, él, él tenía, una comunión personal, con el Señor, y, oiga hermano, y esa comunión personal, y que depende de Dios, también, porque, se acuerda a usted, que, dice que, cuando Saulo, va camino a Damasco, el llamamiento, sobre Saulo, fue sobre él, y muchos iban con él, y, oyeron la voz, pero no entendieron, lo que, lo que, lo que, las palabras, que, que, que salían, del Señor, solo Pablo, entendió, entonces, fue, que, si Pablo, tenía una comunión, personal con Dios, era porque Dios, así, le había placido, el caso con Pedro, el caso, de Pedro, y es porque Dios, el Señor, el llamamiento especial, usted tiene, un llamamiento especial, o cree usted, que el Señor, si usted, si usted, usted es salvo, usted es salvo, usted, ha sido perdonado, su pegado, usted cree, que, el Señor, hizo consulta, con los demás, así, como se ha portado este, le damos a este, la salvación, sí o no, 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 él, él lo llamó, él lo perdonó, él es el Dios de su vida, o sea, si yo sigo a Jesús, si usted sigue a Jesús, es porque él, quiere, que ustedes y yo, tengamos una comunión, propia, única, y personal, que no seamos influenciados, por nadie, y aún, 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 yo me atrevo a decirnos, también, que, que quizás, el otro hermano, tiene buen testimonio, el otro hermano, tiene buen testimonio, es seguidor de Jesús, y es ejemplo, pero mi vida, no va a estar sujeta, al ejemplo de él, al testimonio de él, es que él, y yo, la mirada, en Cristo Jesús, ese es el triunfo, de cada creyente, claro, claro, hay bendición, uno mira hermanos, hermanas, de oración, hermanos, de que, hermanos, hagamos esto, en la obra, hagamos aquí hermano, yo, a veces con los hermanos, hermano, usted puede explicar, si hermano, vamos a predicar, usted puede traer las alabanzas, si hermano, vamos a alabar a Dios, eso sí, esta es bendición para mí, pero mi salvación, no depende de, de esa conducta, porque ellos tienen su relación con Dios, yo tengo mi relación con Dios, mi salvación, es con Cristo Jesús, mi vida, es con Cristo Jesús, así que hermanitos y hermanas, seguimos aprendiendo, la vida, la mirada, suya, su fe, es en Cristo Jesús, el Señor, le dijo, que a ti, sígueme, tú, y que el Señor, nos haya dicho así, hasta, en esta palabra, sígueme, tú, qué bendición, no, yo no sé cómo se habrá sentido, el apóstol Pedro, después, sí, sí señor, sí, 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 cómo no, eso es, obediencia, hasta el final, bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, gracias, damos al Señor, amados hermanos, amadas hermanas, la paz, la paz more siempre en nuestro corazón, el gozo, que siempre dependa de una comunión personal con el Señor, es el Soberano, es el Dios de gloria, el Dios que me ha llamado, el Dios que me ha bendecido, es Cristo Jesús, Señor nuestro, la mirada siempre en Él, y recuerde una cosa, las cosas se están poniendo difíciles en estos últimos tiempos, ustedes saben que ya estamos por los últimos tiempos, los postreros días, es necesario la mirada en Cristo Jesús, que muy pronto, oiga muy pronto, esa trompeta está por sonar, y como dice la Biblia, y los que durmieron en Cristo, resucitarán primero, y nosotros seremos transformados en un abrir, y cerrar de ojos, a encontrarnos con Cristo Jesús, en las nubes, fírmese en el Señor, y Dios es bueno, rico en misericordia, para con ustedes, amado hermano, perseveremos, amigo, familia, si usted no conoce al Señor, no ha venido a los pies de Cristo, es tiempo, de rendir la vida, a Cristo Jesús, y el Señor que es bueno, rico en misericordia, perdonará sus pecados, y le dará vida eterna, y lo hará poseedor, de esas mansiones de gloria, y como dice, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es, o nueva persona es, solamente la gracia y la bondad del Señor sobre nuestra vida, fírmese en el Señor, gracias al Señor, hermanitos y hermanas, amigos, familias, esta meditación, lo hicimos, pensando en usted, así como Dios, pensó en nosotros, por qué digo, que pensó en nosotros, porque el, pensamiento de Él, sobre nuestra vida, era que tuviéramos, perdón de pecados, vida eterna, en Cristo Jesús, por eso que vino Jesús, a esta tierra, amén, amén, amén. 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 Amén.